Un chico al que no le va muy bien en la vida decide suicidarse, pero al encontrarse cara a cara con la muerte tendrá que soportar un castigo sin igual, aunque con la esperanza de reencarnar con mejor suerte esta vez. Por eso hoy, el episodio 1 de The Ad Game. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En este primer episodio de serie conocemos a nuestro protagonista Choi, quien está completamente aterrado porque dice que no hizo nada malo para estar en este lugar. Aunque en ese momento aparece una chica, contándole que su error fue ir a buscarla antes de que ella lo buscara él, y lamentablemente le dispara quitándole la vida de un disparo sin piedad. Sin embargo en un cambio de escena vemos su cuerpo cayendo del cielo, mientras piensa que solo quería una muerte pacífica, así que no se dejará morir de esta manera y abre los ojos como si nada hubiese pasado. Pero antes de continuar con esta historia vamos 7 días atrás, en donde el chico recibe una llamada de su novia Jisoo, quien dice estar muy orgullosa. Ya que a pesar de seguir siendo un estudiante, irá a una entrevista para buscar trabajo en una de las empresas más importantes del país. Luego el chico le da ánimos a su propio reflejo antes de avanzar hacia el éxito, hasta que inesperadamente ve a un hombre correr hacia la calle, para ser arrollado por un auto que lo deja al borde de la muerte. Y a pesar de que nuestro protagonista intenta ayudarlo como puede, termina viéndolo morir porque ya es muy tarde para salvarle la vida. Como consecuencia asiste la entrevista con el trauma de lo que pasó, sin poder prestar atención provocando que todo salga muy mal. Después nos cuenta que durante los próximos 7 años no consiguió un buen trabajo estable, haciendo que aumentaran sus deudas ya que no tenía como pagarlos. Y para colmo el COVID-19 empeoró las cosas, porque conseguir un trabajo dentro de la pandemia era casi imposible. Así que hacía cualquier cosa que pudiera como repartir paquetes, servir de mesero para algún restaurante, o ofrecerse como chofer para quienes no quisieran conducir. Mientras veían a los demás triunfar en sus vidas, cosa que él tenía lejos porque nunca podía armar una familia sin trabajo. Sin embargo esto no lo hacía rendirse porque quería tener éxito como sus amigos, así que continuó asistiendo a entrevistas en las que no lo contrataban. Y enviando cartas de presentación para distintas empresas en las que esperaba trabajar. Hasta que un día fue contactado nuevamente por la empresa en el comienzo llamada Taekang. En donde cuenta que no pudo estudiar en el extranjero como los demás, pero sus múltiples trabajos en medio tiempo los colocó en su currículum. Cosa de la que algunos empresarios se burlan. Aunque uno de ellos dice entender que lo hizo para demostrar que no perdió el tiempo en esos años. Además de que su padre falleció cuando era un niño. Lo que le enseñó a trabajar desde muy joven del poco tiempo que tenía entre todas sus labores. Aún así pudo sacar algunos certificados y licencias para añadir a su currículum. Ahora sale de la entrevista completamente satisfecho por lo que acaba de pasar. Aunque lamentablemente recibe una llamada de un amigo. Preguntándole si también invirtió en un negocio que le ofreció a Yeon-soo. Que era un compañero de la universidad muy cercano a él. Solo que terminó involucrado en una estafa de mercado. Que lo hizo perder todo lo que le habían entregado obligándolo a escapar del país. Como consecuencia corre a su casa para exigirle que salga ya que cree que está escondido. Por lo que intenta romper la puerta gritando al mismo tiempo en que él llora. Causando que los vecinos salgan a ver lo que sucede y terminen llamando a la policía. Después lo vemos en la comisaría hablando con un oficial. Que le explica que no puede llegar a una residencia a gritar como loco golpeando la puerta. Porque los vecinos terminaron asustados pensando que se trataba de algún mafioso. Pero cuando Cho intenta denunciar a su amigo por fraude le explican que no puede. Ya que la inversión fue realizada completamente con una visión a futuro. Así que una pérdida no se considera estafa sino consecuencia. Tiempo después de que lo dejen ir va por la calle recordando cuando hizo el trato con Yeon-soo. Quien le prometió ganancias en un año porque sabía que ese negocio saldría bien. Y más adelante se encuentra con Jisoo cuando otro sujeto la deja en casa con flores. Entonces va a preguntarle si ella tiene un novio nuevo cosa que ella responde que no. Porque sigue siendo novios a pesar de que Choi le va mal en la vida. Y de hecho como sabe que perdió sus trabajos para asistir a otras entrevistas. Le entregó un sobre con dinero para ayudarlo a sobrevivir. Sin embargo este es el límite del chico que no ve justo que ambos estén en esta situación. Así que le regresa el sobre diciendo que deben terminar. Porque no quiere que sea ella quien lo mantenga por no poder conseguir trabajo. Ya que no merece estar con un vago como él. Porque sin importar cuánto se esfuerce las cosas nunca le salen bien. Más tarde al llegar a casa en medio de la lluvia se da cuenta de que sus cosas están afuera. Ya que el dueño del lugar la sacó por no haber pagado la renta. Así que intenta salvar algunas cosas de la lluvia colocándolas bajo techo hasta que amanece. Ahora recibe un mensaje de la empresa Taekang en el que le cuentan que no pasó la entrevista. Lo que termina de arruinar su pensamiento sobre la vida porque era su única esperanza. En un cambio de escena lo vemos al borde del precipicio mirando un anuncio de su universidad. En el que dice que tiene la tasa número uno de empleos en el país. Aunque al no poder ayudar con esta estadística decide que si podría hacerlo con otra. Porque Corea tiene la mayor tasa de suicidios en el mundo. Y en ese momento solo puede pensar en el hombre al que vio Monir en la calle. Porque lo culpa de no haber quedado en la primera entrevista de Taekang. Ya que si no hubiera presenciado esa tragedia habría pasado sin problemas. Así que finalmente se arroja al vacío sin miedo a la muerte. Porque esta es la única manera que tiene de terminar con el dolor que siente mientras sobrevive. Por lo que se deja caer sin ver que su madre lo estaba llamando en ese momento. En un cambio de escena despierta en un avión preguntándose si los muertos van al cielo de esa forma. Aunque al ver su reflejo se da cuenta de que en realidad no es su rostro. Solo que allí también está una mujer quien lee las últimas palabras que dijo antes de saltar. Así que le explica que ella no es una persona normal. Porque con una mirada a sus ojos rojos se transporta en un lugar apocalíptico. En donde está su verdadero cuerpo rodeado de cadáveres que intentan alcanzarlo. Entonces la mujer aclara que su alma iba directa al infierno pero la trajo a este mundo. Para poder castigarlo por haberse burlado de ella. Ya que es el único ser que nunca podría morir. Como consecuencia lo deja caer para ser devorado por las almas de abajo. Solo que allí lo envía al cuerpo que está en el avión. En donde le cuentan que su castigo será morir 12 veces. Porque su alma entrará en cuerpos destinados a morir para que sea el quien sufra su destino. Sin embargo hay una cláusula que dice que si consigue evitar la muerte de alguno de los cuerpos. Podrá continuar viviendo su vida como si fuera suya. Solo que eso no le agrada a Choi ya que se suicidó principalmente porque no quería seguir viviendo. Y esta cláusula la ve como el principal castigo porque considera que ya está muerto. Pero al opinar que todo acabó para él la muerte le explica que solo es el comienzo. Porque quiere verlo sufrir muertes inevitables. Hasta que entienda que solo ella puede controlar cuando comienza o termina la vida. Y entonces desaparece dejándolo en medio de una tormenta. Así que se prepara para el impacto siguiendo las instrucciones de emergencia. A pesar de que la aeromoza intenta convencerlo de que solo es una turbulencia temporal. Finalmente cuando todo pasa entiende que ya no hay peligro. Por lo que le cuenta que se asusta con facilidad para no quedar como un loco. Al rato investiga el avión viendo los lujos que tiene en su habitación. Hasta que una piedra flotante va a su cabeza llenándolo de recuerdos de este cuerpo. Porque en realidad se trata del heredero de Taekang. La empresa a la que siempre quiso entrar y que fue dada a él por su padre. A pesar de la constante competencia que tenía con su hermano por ese puesto. Sin embargo en el momento en el que decide tomar la oportunidad para seguir viviendo esta vez como alguien exitoso. El motor explota comenzando el desastre porque no hay nada que pueda hacer. Y luego de que los demás pasajeros salgan volando por un agujero en la pared. El avión explota haciendo que él muera por la quemadura. Pero allí regresa al otro mundo en su cuerpo real. En donde también está la muerte. Diciendo que esta fue solo la primera de las 12 veces que debe sufrir una muerte inevitable. Aunque nuestro protagonista aprovecha de explorar notando una enorme puerta. Que en la cima tiene a 3 personas gigantes convertidas en piedra. Entonces ve 11 balas sobre la mesa que simboliza la cantidad de oportunidades que tiene. Y cada vez que le dispare al chico a la cabeza irá un cuerpo nuevo. Porque para ella la muerte es el comienzo de la vida. Después le explica que la piedra flotante no solo le da los recuerdos de la persona. Sino que también todas sus habilidades para completar la sincronía con su mente. Aunque Choi lo ve como un videojuego en el que cambia de personaje por cada vida. De hecho la muerte aprovecha la comparación para explicarle cómo funciona el juego. Porque en realidad el heredero de Taekang murió durante su propia vida. Así que usa esto para darle la oportunidad a Choi de salvarlo justo antes de que suceda. Y dependiendo de sus esfuerzos podrá quedarse con la vida que la otra persona no pudo continuar. Sin embargo al preguntar qué pasaría de no salvar a ninguno de los cuerpos. La muerte explica que iría al infierno como estaba destinado después de suicidarse. Incluso lo invita a dar un paseo por el lugar ya que la puerta de atrás lleva directamente allí. Solo que al llegar está repleto de fuego con gritos de las almas a las que atormentan por la eternidad. Ahora después de haber visto el trágico destino que le espera. Volvemos al comienzo del capítulo en donde nuestro protagonista pregunta por qué debe pasar por esto. Ya que en vida no hizo nada malo como para ganarse el infierno. Pero este es el castigo que recibe la humanidad por quitarse la vida cuando no le corresponde. Lamentablemente él considera su antigua vida como un infierno por todo lo que pasó. Solo que ella no lo ve así. Porque después de observar el verdadero infierno debería considerar su miserable vida como un regalo. Y entonces le cuenta que de verdad podría sobrevivir si consigue salvar la vida de un cuerpo. Porque al final la decisión no es de ella sino del dios benevolente que los mira. Así que le dispara para enviarlo con un sujeto que está cayendo de un avión sin paracaídas. Dejándolo completamente aterrado porque no sabe cómo podría salvarse de esta situación. Pero allí llegan otros hombres para sujetarlo al mismo tiempo en que lo graban. De hecho lo alcanza también la piedra flotante para contarle que el sujeto es un deportista extremo. Que se ha ganado varios récords guineas por sus hazañas. Y que hoy intentará caer sin paracaídas en una red de seguridad. Lo que le dará 3 mil millones de dólares si lo consigue. Luego cuando regresa a la realidad ya no siente miedo gracias a las habilidades heredadas. Por lo que decide soltar a su compañero pensando en la recompensa que obtendrá. Al mismo tiempo en que los empresarios que controlan las cámaras se alegran. Porque por un momento creyeron que de verdad estaba aterrado en el aire. Y como consecuencia la audiencia del stream sube un 17%. Aunque el productor les promete que a todos les pagará unas merecidas vacaciones si superan del 25%. Ahora Choi mira el suelo para buscar la red en la que debe aterrizar. Antes de alinear su cuerpo buscando el ángulo perfecto. Mientras cae gritando que esta vez si logrará vivir como un millonario. Pero lastimosamente pasa la red estampándose contra el suelo. Dejando a todos los espectadores en shock. Porque acaban de presenciar una muerte en vivo. Incluyendo al productor junto con todo el equipo técnico. Que no pueden creer lo mal que salió esto. Sin embargo uno de ellos no se ha fijado en el stream. Porque está monitoreando las estadísticas. Y ahora nuestro protagonista tendrá que comenzar de cero en otro cuerpo al que intentará salvar. Para poder tener una vida que no quiere. Aunque con mejores oportunidades. Esto fue Zed Game. No olviden darle like. Comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal. Suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Gracias!